El serbio Soran Hacic, sentenciado a 25 años de cárcel por tráfico de drogas, fue trasladado a la base naval del Callao. Según las autoridades, el detenido pretendía fugar del penal Ancon 1. La cárcel ubicada en la base naval del Callao tiene un nuevo inquilino. Desde ahora, el serbio Soran Hacic, sentenciado a 25 años por tráfico ilícito de drogas, será vecino del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Su traslado se hizo de madrugada y con el monitoreo de un helicóptero durante todo el recorrido por medio de seguridad. Soran Hacic, el narco que mide más de dos metros de altura, abandonó el penal de máxima seguridad Ancon 1, tras conocerse que tenía un nuevo plan de fuga. Por ese motivo, en su traslado participó personal del INPE, la Policía Nacional y hasta francotiradores de la subunidad de acción estática SWAT. No es la primera vez que el líder del Grupo América, la peligrosa Organización Internacional de Narcotraficantes, intenta fugarse de la cárcel. En diciembre del 2020, mientras estaba preso en la cárcel de Castro Castro, se descubrió este túnel de 180 metros de largo que le iba a servir de puerta de escape. Han puesto unas maderas de protección para protegerse y conforme podemos seguir avanzando en la parte de todo este espacio, nosotros consideramos que estos tubos de plástico, uno para la conducción de agua, para ablandar la tierra, y el otro para poder llevar la oxigenación. Soran Hasip fue vinculado a un cargamento de 800 kilos de cocaína. Es un sujeto escurridizo que llegó a tener 42 identidades. Esta vez sus correrías y sus múltiples nombres no le servirán de mucho. En la base naval estará fuertemente custodiado junto a los hombres más peligrosos del país.